Gracias por venir, por hacer partícipe de este emprendimiento que ya es el tercer campeonato. Estamos en la Vuelta, ya terminó la ida la semana antepasada y ahora ya estamos en la tercera fecha de la Vuelta. Te comento que hay 10 equipos, sí, hay 10 equipos que están participando. Premios para la goleadora, para el arco menos vencido. Y por supuesto, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Perfecto. Sandra, ¿quiénes participan de acá, también de otros lugares? Sí, ahora este campeonato es zonal, son todas chicas de salto, equipos de barrios. El próximo campeonato ya va a pertenecer a la URFA y entonces va a ser zonal, regional también. Así que vamos a agarrar y vamos a tener varios equipos más de otros lugares. Y nosotros una vez al mes vamos a ir a jugar a las otras zonas. Exactamente. Pergamino, arrecifes. Cuéntanos cómo están las chicas. Hoy contentas, ganaron. Así que las gladiadoras, el campeonato es de las gladiadoras. Así que las gladiadoras hoy están contentas porque ganaron, a pesar de que éramos pocas. Así que estamos bien, la verdad que estamos peleando los puestos porque está todo muy peleado. Son chicas que juegan muy bien, casi todas. Así que imagínate de que estamos ahí todas peleando los primeros puestos. Pero bien, bien, muy bien. La verdad que el campeonato se va desarrollando muy bien. Bueno, a pesar del tiempo que hace mucho calor. Mucho. Están rindiendo bien, por favor. Sí, igual paramos también entre medio del primer tiempo y el segundo tiempo para que las chicas se refresquen un poquito. Hoy pensábamos que iba a estar un poquito más nublado. Pero bueno, ya seguramente para las próximas fechas estaremos cambiando de horario y empezando más tarde. Claro. Porque el sol, si no, no te deja rendir lo que necesitas. Bueno, fútbol femenino, quien quiera inscribirse, ¿lo puede hacer? Así es, sí. Nosotros estamos acá en el Club Alumni. En el Club Alumni, lunes, miércoles y viernes. Pueden venir las chicas que quieran jugar al fútbol. La inscripción está abierta para el próximo torneo. Y vamos a participar de la Liga de Chacabuco. Alumni va a participar de la Liga de Chacabuco ya al comienzo del próximo año, que empieza más o menos a mediados de febrero. Así que estamos preparando un equipo para ir a participar a Chacabuco. A Chacabuco. Bueno, ¿edades? Las edades de 16 para arriba, mamis, las que quieran. Y también vamos a hacer una escuelita de fútbol infantil el año que viene, que también ya estamos invitando a toda la gente que quiera traer a sus chicos. Nosotros tenemos el apoyo del Centro Cultural de Miguel Tapia. Así que las inscripciones las pueden hacer en el Centro Cultural o pueden venir acá en los horarios que nosotros estamos acá en el Club. Perfecto. Bueno, te agradecemos y, bueno, felicitamos a todas las chicas.